En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, las finanzas, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el penú. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Libra, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com Libra, en los negocios. Esta semana no estás poniendo de tu parte todo lo que debieras, no te estás esforzando como la situación exige y al final esa actitud puede resultar en pérdida. Vas a tener una oportunidad más para poder cambiar y demostrar que tienes una capacidad oculta y que otros la noten, otros la perciban para que puedan generarse relaciones de negocio importantes para ambos. Pero quizás sea la última, tenlo en cuenta. En el plano laboral dependiente, has estado bastante tranquilo, bastante relajado incluso, sintiendo que no pasa nada, pero ten cuidado porque la empresa para la cual trabajas podría estar atravesando problemas financieros. Entonces, no te sientas tan seguro. Incluso ir buscando una nueva opción sería recomendable. En el plano afectivo-sentimental, hombre de Libra esta semana. El hombre de Libra va a sentirse sumamente a gusto con su pareja, incluso van a liberarse de ciertas cuestiones que afectaban a la relación, generaban conflicto, generaban discordia. Todo se muestra más tranquilo a partir de ahora y el resto dependerá nada más de ustedes. La mujer de Libra va a tener que ser sumamente cuidadosa con sus actitudes, sus reacciones, porque una discusión no muy importante puede llevar a una actitud destemplada, una actitud exagerada que ponga en riesgo el futuro de este vínculo amoroso. Entonces, trata de serenarte, controlarte si en verdad te interesa esa persona porque podrías perderle. Muchísimas gracias.